Desde el edificio universitario Rigoberto López Pérez de la Uni, iniciamos con las informaciones del 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. La diputada Ala Kuzmina, vicepresidenta del Comité de la Duma Estatal para el Empleo Político, Social y los Asuntos de Veteranos, indicó que la delegación de Rusia, que se encuentra en Nicaragua, ha podido observar los importantes logros en este país, propiciados durante el mandato del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Podemos ver los logros del pueblo nicaragüense, podemos ver que el país prospera, es muy importante. Para nosotros es muy importante proceder con la cooperación, no solo en el ámbito militar, sino en el político, cultural, económico. Lo anterior lo expresó durante el acto que realizara la Federación de Rusia y el Ejército de Nicaragua, en conmemoración del 99 aniversario del natalicio del héroe de la Unión Soviética, sargento Vasily Grigorievch, quien tuvo una destacada participación en la Gran Guerra Patria, o mejor conocida como la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que preservamos la cooperación entre los dos países, refleja que todas nuestras acciones están dirigidas a la preservación de la paz, especialmente en el continente de América Latina y de Centroamérica. La ceremonia fue realizada en la fábrica de desactivación de municiones, ubicada en la Reserva Península de Chiltepe, en Managua. Comerciantes del Mercado Roberto Huembes y del Mercado Oriental están ofertando nuevamente una variedad de comidas de cuaresma, que atrae a muchos compradores, manteniendo de tal forma una centenaria tradición católica, que viene siendo practicada por la población nicaragüense en 40 días, que normalmente inicia en marzo y culmina en abril. La preparo con su masita, su mantequilla, su cuajada, su queso, y le ponemos lechita, huevo para hacer la masa, el atón. ¿Y el pecho y el atón? Sí, después venimos y hacemos la supita con mantequilla, leche, chitoma, cebollita, y su huevo que le dejan que caer encima, su cebollita y su chitoma. Sí, especialmente la gente que es gente que tiene reales, que viene, la que van a ver con este, todas estas viejitas, y la gente que a veces los chavalos que miran, andan buscando un pinol de iguana, que me van a ver más, dos, tres, siempre lo buscan por planitos, siempre nos pierden la verdad. Pero todos mantienen la tradición. Mantenemos siempre la tradición. En estos mercados usted podrá encontrar la sopa de pescado, arroz aguado con gaspar, la famosa sopa de queso y el infaltable pinol de iguana, entre otras comidas propias de la cuaresma. 19 familias de la comunidad Valle Verde en San Pedro de Lóvago vieron cumplidos sus sueños de contar con energía eléctrica, lo que les permite hacer planes que les ayuden a mejorar sus niveles de vida, y con ello ir reduciendo la pobreza. Una de las principales tareas que promueve el gobierno sandinista, con sus programas sociales y económicos que restituyen derechos. Bueno, antes porque vivíamos en oscuridad, ya por la noche nadie podía salir más para allá, cerca de que estamos más aislados del pueblo. Ahora que tenemos la energía eléctrica, pues salimos más, vamos de compras en la noche, los niños que van a clase ya no tenemos que ir a prestar energías a otro lado. Bueno, nosotros nos sentimos muy agradecidos por estar de vuelta con esta luminaria, por la seguridad de nuestra familia, de nosotros, de nosotros los padres, para salir a trabajar. Valle Verde se ubica en las afueras de este municipio chontaleño, una comunidad de 19 viviendas que ya cuenta con energía eléctrica, gracias a esa voluntad manifiesta del gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra, de ir electrificando a aquellas comunidades que fueron olvidadas por administraciones insensibles. Con el objetivo de reunir fondos para el sustento y mantenimiento de Radio Católica y el Canal Católico de Nicaragua, la Conferencia Episcopal realizó este jueves una colecta nacional, a través de la cual esperan una alta participación de los feligreses de todo el país. El señor ahora está apuntando, o invitando, mejor dicho, a que la población siempre se convierta en generosa en este año y siga aportando para el mantenimiento de los medios de comunicación de la Iglesia Católica a nivel nacional. El prelado afirmó que en caso de que las personas que deseen aportar y no puedan llegar a las instalaciones de la radio, pueden llamar al número telefónico de la estación 22780836 y desde allí se les enviará a una persona a retirar el donativo a su casa de habitación. De esta manera llegamos al final de las informaciones, recordándole a usted visitar nuestro sitio web www.19digital.com También seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, los espero en otra edición de 19TV.